Y ya estamos ubicados como estamos acostumbrados en las calles de Mar del Plata. Hoy Magazine Show sale a preguntar a todos los marplatenses y por supuesto a los que estén de vacaciones también en este programa especial del Día del Padre, precisamente, ¿qué quisieras decirle a papá en su día? Vamos a la calle. Yo le quiero decir que lo quiero mucho, que es un gran papá a pesar de que todos tenemos defectos y que lo adoro, que es el papá que hubiese elegido y que volvería a elegir. Qué bueno, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge, mandale un beso ahí. Beso, papucho. Franco, ¿qué quisieras decirle a papá en su día? Que la pase bien, genial, que es un padre de lo mejor, yo que se merece todo y más, ¿viste? Y bueno, que la pase. Bueno, aprovechá para mandarle un beso y decirle que... Te mando un saludo, papá, solo mejor pasarla bien en tu día. Este lo mereces. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? Bueno, que a pesar de que no lo veo tanto, porque estamos medio distanciados, que lo quiero muchísimo, y que la pase genial. Bueno, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando, ahí está, Fernando. Regalito especial. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Que es un excelente padre. Ahí está, ¿cómo se llama? Aldo. Aldo, bueno, aprovechá para mandarle un beso ahí. Bueno, papá, te quiero mucho. Ahí está. Gracias por ayudarme en todo. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nico, ¿qué quisieras decirle a papá en su día? No sé, que lo quiero mucho, aunque no lo vea, pero tuvimos problemas y bueno, y no lo veo ahora. Y lo extraño. ¿Cómo se llama? Jorge. Bueno, aprovechá para mandarle un saludo. Bueno, un beso. Ahí está, buenísimo. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? No, que lo amo y que gracias por estar en todas. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? No me lo va a creer, porque nunca me cree cuando le digo cosas lindas, pero nada, que lo quiero un montón y que, no sé, le pasa algo y me muero, me muero con él. ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban. ¿Qué es lo mejor que tiene? Nada. No, es bueno, bueno, solamente que, bueno, peleamos mucho, pero nada, que es mi papá. Entonces es lo mejor siempre. Ahí está, mandale un beso grande. Un beso, papá, te quiero. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? Nada, que me hubiera gustado, que hubiera estado más tiempo conmigo desde chiquito, porque no está conmigo. Nada, que le deseo lo mejor y que le mando un abrazo, que igual lo quiero. ¿Cómo se llama? Diego. 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 Un abrazo, viejo. ¿Qué quisieras decirle a papá en su día? Y nada, que lo quiero mucho, que bueno, que la pase bien. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, por eso, papá, mandale un beso. Un beso, papá. Ahí está. ¿Y a vos qué te gustaría decirle a papá en su día? No, que lo quiero un montón y que, bueno, que estoy muy orgulloso de él y que nada, que lo quiero. Bueno, ¿qué es lo mejor que tiene? Lo mejor? Tiene muchas cosas buenas, muy inteligente. Bien. Me creí una gran persona y me enseñó un montón de valores. Bueno, ¿cómo se llama? Guillermo. Guillermo, por eso ya. Bueno, te mando un saludo, papá, y la verdad que te quiero mucho. Un beso. Espero que lo veas.